Promediando el mes de febrero, Rafinat anuncia la liquidación de su colección Primavera-Verano 2013-2014 con importantes bonificaciones que ya le contamos. 40% si la compras de contado efectivo, 35% si elige la opción del débito automático y 30% con tarjetas de crédito, además de tres cuotas. Una oportunidad magnífica para llevarse lo mejor de la temporada a precios muy acomodados. ¿Qué incluye la liquidación? Todas las tendencias de la temporada, mallas y bikinis en diversidad de modelos, todos muy combinables con pareos y otros accesorios. Toda la colección de fiesta, escuchó bien, todos los modelos, cortos y largos, elegantes, distinguidos, seductores, en los que se destacan texturas finísimas, de muy buena caída y originales bordados. La propuesta de Rafinat se completa con remeras, blusas de algodón y géneros muy livianos, además de shorts, bermudas, pantalones y faldas que se usarán en esta y próximas temporadas. Como último detalle le contamos que estos precios muy tentadores se mantendrán durante todo el mes de febrero, como así también el perchero de oportunidades que incluye prendas de colecciones anteriores.